Creo que se ha dejado totalmente de lado intereses personales, sectarios, movimentistas y se ha hablado con mucha seriedad con relación al fortalecimiento de la institución partidaria sobre todas las cosas y el deseo de unidad real del partido para poder volver al poder el 15 de agosto del 2013 con la ayuda de yo y de la gente. Así que muy satisfechos, muy contentos, porque hemos arribado a acuerdos y a consensos respetando los reglamentos y los estatutos del partido. Hemos llegado a consensos y acuerdos políticos importantes, como por ejemplo la no persecución, como está diciendo Enrique, a ningún colorado, en ninguna institución pública, a gobernaciones ni municipios, que era una cuestión que nos preocupaba y que hemos puesto aquí sobre la mesa. Hemos llegado a acuerdos de transparencia también para que la población y los colorados estén absolutamente tranquilos y que los bienes del partido van a ser administrados correctamente. Entonces creo que no quedó nada en el instintero e incluso vamos a seguir hablando permanentemente con nuestras diferencias de ideas, con nuestras diferencias de propuestas, pero vamos a seguir hablando siempre en pro de un partido colorado unido y de un partido que tenga todas las chances para volver al poder en el 2013. Esa tranquilidad que hicimos y queremos darle al pueblo colorado, esa tranquilidad que hicimos y queremos darle al pueblo para que tenga la seguridad, que todo lo que hagamos lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y por sobre todas las cosas siempre vamos a tratar de incidir para que prime la institucionalidad partidaria y por sobre todas las cosas el sentimiento de algo y verdadero.